¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? ¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? ¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? ¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? ¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? ¿Qué es el acceso a las infraestructuras de comunicaciones y datos? Allí vemos en este cuadro que la mayoría de esas bandas están relativamente libres. En su mayoría estamos por encima del 98%. Lo que falta por liberar es una cantidad chica. Aunque esa liberación se estima que va a ser entre el 2020 y el 2027, pero son unas cantidades supremamente pequeñas las que están pendientes por liberar. La banda de 600 actualmente se utiliza para servicios de radiodifusión de televisión, está ocupada en diferentes niveles de presentaciones, dependiendo de la ocupación, dependiendo de cada municipio. Se había programado para el año 2019, se había programado para el año 2019 en la Facultad Analógico de Televisión. Sin embargo, debido a que ese proceso todavía está en implementación, falta en algunos municipios, terminar la implementación de la tecnología, todavía faltan algunas por liberar, pero en el peor de los casos tenemos unos poquitos municipios que están, les falta liberar cerca del 36%, en otros tenemos falta del 10%, en otros el 1%. Así que, lo que podemos decir es que está relativamente disponible en el país. Entonces, con ello queremos mostrarles a todos el trabajo que se ha hecho en el país para liberar esas bandas y dar esa disponibilidad para el servicio de identidad. Ahora bien, de otro lado, hablemos de sí, porque en Colombia es muy común que el desarrollo de la política y la regulación sea de manera participativa. Siempre buscamos que las partes interesadas participen en este proceso. Normalmente, las entidades del Estado, tanto como el Ministerio, como la Comisión de Regulación, como la ANI, publican los documentos relacionados con los temas, ya sea de política o ya sea de regulación. ¿Y por qué queremos hacerlo? Pues que este es un proceso de todos, es para el servicio de todos los colombianos. Y por eso recibimos de todos los comentarios, los aportes, las observaciones que tiene frente a las propuestas que adelanta el gobierno. Este trabajo de preparación lo hacemos también de manera participativa, con toda la industria, con todos los actores interesados del país. Siempre se desarrollan reuniones de trabajo, talleres, se presentan documentos de consulta pública. y se va avanzando como aparece allí. Tenemos grupos de trabajo, digamos, recibida la información de la industria, se tienen en un grupo de trabajo entre el Ministerio y la ANE. Si bien la ANE tiene la facultad de realizar justamente la planeación, la gestión del espectro, la atribución también del espectro, la postura oficial se hace siempre a través del Ministerio. Entonces, a través de reuniones con el Ministerio de ANE, se hace la socialización de la agenda, se hace la discusión de los puntos de contenidos en la agenda, tanto con el sector público como con el sector privado y en general con todos los interesados. A través del proceso de análisis obtenido a partir de estas discusiones, se tienen entonces participación en diferentes grupos de trabajo. La ANE ha sido muy activa dentro de la actividad regional con la CITEL, particularmente. Así que, en este proceso llevamos nuestras posturas que se tienen, o las recomendaciones que se tienen a nivel nacional, para lograr entonces establecer esas posiciones a nivel internacional, en todos los procesos de armonización. Pero, permanentemente, estamos trabajando justamente en este proceso de armonización. ¿Cómo estamos actualmente? Podríamos decir que, si nos comparamos en general en el entorno de la región, la participación de Colombia está alrededor de un 75%, les podemos decir que de las posiciones dentro de los Estados americanos, ya hay una postura de Colombia para llevar a la conferencia mundial de radio. Ese 25% restante, pues, sin duda, va a ser objeto de las discusiones, va a ser objeto de las más profundas en desarrollo de la conferencia mundial. Tenemos ya un equipo preparado para poder participar activamente en la conferencia. Con eso, quería comentarles cómo estamos en Colombia. Creo que hemos hecho una buena labor de tener disponibilidad a Espectro, pero a su vez también participar en la preparación de los procesos de subastas que vamos a tener este año, y en los siguientes años vamos a trabajar para la asignación de Espectro en quinta generación. Asimismo, pues, el trabajo coordinado a través de la CETEC y con la UIT. Entonces, con ello quiero agradecer, pues, darme este espacio para contarles un poquito cómo estamos acá.